Jesucristo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jesucristo 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En un lugar del cielo Debes estar muy triste Jesucristo 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 Jesucristo, mira, mira La tierra ¿Cómo está, Jesucristo? Mira, la tierra Jesucristo 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 Amén Por toda la tierra Aleluya 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 Amén Jesucristo Jesucristo Por todo el mundo Aleluya 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 Amén Jesucristo Por todo el mundo Por todos los niños Aleluya 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 Amén Por la hora De la hora Aleluya 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 Amén Amén Por toda la tierra Y por toda la gente Por todo el mundo Y por la hora de la muerte Por toda la tierra Y por toda la gente Por todos los niños Y por la hora de la muerte Jesucristo 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 Amén 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 Gracias.